Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile En el día de hoy vamos a hablar de una nueva funcionalidad que estoy pidiendo públicamente que se ponga ya en el juego Este vídeo es una forma de reclamarlo a Activision para que ponga esta funcionalidad en el juego De verdad que creo que es algo súper importante, es algo necesario y no sé por qué con todo el tiempo que lleva el juego ya disponible No se puede, o sea, no sé por qué no está todavía cuando está en muchos otros juegos Y la funcionalidad de la que estoy hablando es la de poder enviar regalos como skins o incluso enviar directamente code points a amigos que tengamos agregados en el juego O incluso a personas que no tengamos agregadas, ¿de acuerdo? Es una funcionalidad que obviamente para mí es muy importante porque ya sabéis que yo siempre estoy haciendo sorteos de code points y tal Y para enviarlo pues es un poquito complicado, muchos de vosotros siempre me preguntáis Bueno Paul, ¿pero esto cómo lo envías? Yo quiero enviarle code points a un amigo, ¿cómo lo haces? Pues bien, yo cuando hago sorteos normalmente, y muchos de vosotros ya sabéis lo que hago Y es que cuando tengo el ganador pues me pongo en contacto con él por redes sociales Y pues le pido que me dé la cuenta de Activision o algo así para que yo pueda entrar en mi móvil con su cuenta Y así poder hacer la compra de los code points Es la única forma que tenemos hasta la fecha para poder enviar code points a la gente Entonces evidentemente es una función, esta forma de hacerlo pues es un poquito incómodo, es un poquito molesto No es rápido ni fácil la verdad, entonces es algo bastante engorroso La otra forma que yo enviaba premios como code points y cosas así Era enviar dinero directamente a través de Paypal O sea enviar el dinero y a vosotros os gastáis el dinero en lo que queráis Pero evidentemente esto tampoco es una buena solución La solución es que hubiese un maldito botón en la tienda de Code Mobile Que pudiese pues enviar code points a mis suscriptores Enviar incluso pues algunos packs de skins y tal como tiene Free Fire Que esto pues en Free Fire se pueden enviar por ejemplo regalos a otra gente Eso para mí es indispensable De verdad, este vídeo es como un vídeo de queja para ver si cambian esto Y ponen esta nueva funcionalidad en el juego Yo de verdad que si lo cambian y ponen esto Yo prometo que os envío code points a todos mis suscriptores Bueno, a ver, espera que a lo mejor me he venido un poquito arriba A lo mejor a todos mis suscriptores no Pero de verdad que si ponen esta función Me pondré a regalar code points como un loco O sea, es que no se dan cuenta que ganaría muchísimo dinero Con una función así de fácil, ¿no? Pero bueno, esperemos que la pongan próximamente Como os digo, si alguien de Activision o de Lightspeed O de alguien que haga el juego que le llega a este vídeo Por favor, poned el modo de enviar code points y enviar skins a amigos De acuerdo que está en todos los juegos Menos en GodMobile, es importantísimo Yo de verdad que me comprometo a que si esto está activo Si esta nueva función llega al juego Me comprometo a regalar muchísimos Vamos, todos los días code points y skins a mis suscriptores De verdad que me comprometo a eso Pero agradecería muchísimo, de verdad, que pusiesen esta función Porque si no, pues es complicado Es complicado y es engorroso No sé qué opinaréis vosotros Si creéis que es una función que debería estar en el juego Como os digo, yo siempre que he hecho sorteos Me ha llegado gente preguntándome eso ¿No? Hombre, ¿cómo puedo enviarle code points a mi amigo? Paul, es que no sé cómo lo haces Bueno, yo lo hago de una forma regular O sea, yo lo hago de una forma bastante engorrosa Pero es que es la única forma que tenemos actualmente Para poder enviar code points Así que nada, me gustaría saber vuestra opinión Aquí abajo en los comentarios Si creéis que es una función importante También obviamente esto no quita De que tengan que cambiar muchas cosas del juego Que tengan que arreglar temas de optimización Sabemos que últimamente Pues el juego ha recibido bastantes críticas De jugadores y de muchos youtubers Hablando de eso, ¿no? De que todavía hay muchos problemas de desincronización Muchos problemas de optimización Que hay mucha gente que se le cierra el juego Y además otros problemas Como baneos de cuentas completamente injustas Y todo esto Evidentemente hay muchas cosas para mejorar Hay que tener paciencia Sí que es verdad que muchas cosas las han ido arreglando Otras no Pero esperemos que el juego vaya a ir mejorando Poco a poco Todavía le queda tiempo de vida No es que el juego vaya a morir este año En principio este tipo de juegos pues duran unos cuantos años Así que esperemos que lo vayan mejorando poco a poco Yo tengo Yo confío en el equipo de COD Mobile En que sí En que van a ir añadiendo Estas nuevas funcionalidades En que van a ir mejorando el juego Y confío en eso O sea, sinceramente confío en eso Así que vamos a esperar Vamos a ver si el juego va mejorando Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Y nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós